y este posicionamiento respecto al tema que está poniendo aquí en la mesa el diputado Chuy Dueñas, que ya por ahí tiene un apodo conocido por todos los diputados. Pues sí, comentarles, gracias, primero buenas tardes a todas, a todos a quienes nos ven a través de sus videos, agradezco el espacio que nos dan el día de hoy para poder platicar con los colimenses, decirles, bueno, que es un tema que ha estado en medios, que, bueno, el diputado que hoy ya le apodamos Chuy Mentiras, porque se le ha pasado, bueno, mintiendo un día y otro día también. El día de hoy viene y trata, bueno, de este tema que lo tiene por ahí, salió en una red nacional, y es una denuncia que, bueno, ni siquiera está presentando ninguna prueba de los dichos, y, bueno, presenta ahí dos personas con la voz distorsionada y que ni siquiera se ve su cara. Pues bueno, eso es muy fácil hacerlo, pero ya sabemos cómo se ha conducido Chuy, sabemos lo que hizo, trató de hacer con el tema de Sacuelpan, pero ahorita es lo que vamos a expresar, de que fue y trató de engañar y trató de que la obra que se va a construir, ya anunció ahí la gobernadora que el recurso ya está para hacer el centro de salud de Sacuelpan. Bueno, él quiso saludar con sombrero ajeno, así para entenderlo más fácil, y bueno, y tuvo que salir el comisario a desmentirlo, y así una y otra vez lo hemos estado desmintiendo el día de hoy, y hoy le señalamos, bueno, que él fue asesor del exgobernador, José Ignacio Peralta, y él es también responsable del desastre que tuvo el gobierno pasado, y que hoy está disfrazado, bueno, ahí en Movimiento Naranja, donde creemos que hay un contubernio entre el PRI y Movimiento Naranja. Esa es la realidad, bueno, de este diputado. Chuy, mentiras. Sí, así es, pues, él está tratando de hacer una copia, una réplica de lo que hizo Xochitl Galvez, tratar de colgarse del presidente, y ahora Chuy, mentiras, está tratando con mentiras de, bueno, subirse con la gobernadora, al nivel de la gobernadora, pues no, obviamente la gobernadora no va a apelar con esas mentiras que hace, para eso estamos aquí en la tribuna, para eso nos estamos nosotros, para poder desmentirlo, y aquí lo vamos a seguir desmintiendo, porque no puede ser posible que siga engañando a las y los colimenses, vamos a desmentirlo todas las veces que sea necesario, de esto que está haciendo, de que nada más tira la mano, tira la piedra y esconde la mano, y hoy se lo señalamos y se lo vamos a seguir señalando, porque no es ético, y no se vale que estén haciendo este tipo de de política, barata, que es pura grilla, y que no demuestra nada de acciones, para lo que realmente se les está pagando, o nos pagan las y los ciudadanos, que es para legislar, ¿ya? ¿Legalamente podría hacerse algo en contra, pues, de esto, que ya se ven que es sistemático, ¿no?, y que continúan este tipo de declaraciones sin sustento? Bueno, pues, veríamos, veríamos, este, ya con el equipo jurídico, digo, ver la manera de que, de si se pudiera hacer algo legalmente, analizaremos. En otro tema, y respecto a la carretera Tecomán, que ya se anunció, coméntanos un poco más de información de esta excelente noticia. Como tú lo comentas, es una excelente noticia para las y los tecomenses, ayer ya anuncia la gobernadora Indira Vizcaíno, de una obra muy sentida, que es el tramo de Tecomán, a Cofre de Morelos, ya está firmado el convenio, va a iniciar, creemos, en el mes de septiembre ya esta obra, y debe de estar terminada este año, en diciembre. Y bueno, ya las gestiones que nosotros estuvimos haciendo con Seidún, la gobernadora a su vez, con el gobierno de México, y hoy, ayer, bueno, el día de ayer, ya nos da esta buena noticia, que la quiero compartir con todos mis paisanos de Tecomán y de la parte de Michoacán, quienes utilizan este tramo carretero de Tecomán a Cofre de Morelos, de esta obra tan sentida, y ya va a ser una realidad. ¿Cuántas familias impacta esta obra para dimensionarla? Pues es un sinnúmero, la verdad no tengo el dato de cuánto impactó, cuántas familias impactaría, pero son muchísimos quienes transitamos por este tramo, quienes vamos a trabajar, quienes se trasladan a la Michoacán a trabajar o a hacer alguna actividad, quienes viven en Cerro de Ortega, en alguna de las comunidades aledañas, como es Cofre de Morelos, entonces, bueno, es para la gente que va por la costa también, es lo que va a la mina en Michoacán, o sea, es un sinnúmero de actividad agroeconómica o económica, la que se tiene, bueno, con esta carretera, y que el día de ayer, bueno, ya nos dan esta muy buena noticia. Se habla, pues, de este llegado carretero que está dejando la gobernadora, empezando, pues, con esta autopista transvolcánica, y continúan este riesgo de obras. Sí, las obras están a la vista de todos, como comentas, la carretera transvolcánica ya es una realidad, vienen más inversiones, el presidente se comprometió también a arreglar la parte de la salada, yo creo que en algún momento se va a hacer, no hay una fecha, pero ya se comprometió que se va a hacer, yo creo que en unos días, en unos meses podrán estar negociando, bueno, a esto, y el día de hoy también hicimos un exhorto, precisamente para que la seguridad se refuerce en las carreteras, en la autopista, tanto en el libramiento de manzanillo, el naranjo, como, bueno, aquí en la parte de la salada, quienes transitamos a diario, bueno, tengamos más seguridad para las y los culimenses, porque sabemos, bueno, de esta necesidad que hay. Gracias a todas, a todos. Muchísimas gracias.